Soy Francisco José Comuña Sánchez, agente medioambiental de la Junta de Castilla León... ...en este momento que estoy de guardia en la base de incendios de Maidillo... ...donde nos encontramos, que es una base de lucha contra incendios... ...en la cual contamos con un helicóptero de transporte personal y de extinción... ...el helicóptero está compuesto por el piloto y mecánico... ...que son la tripulación del helicóptero... ...y luego tenemos para la extinción de incendios tres cuadrillas... ...una cuadrilla que está de mañana, otra cuadrilla que está de tarde... ...y una tercera cuadrilla que está de descanso... ...las cuadrillas están compuestas por un técnico, un capataz y seis peones... ...y luego a este equipo lo acompaña un agente medioambiental de guardia... ...en este caso soy yo... ...que es el representante de la Junta de Castilla León... ...y el jefe de extinción en el posible incendio que se produce... ...aparte de todo esto, contamos en esta base de incendios... ...con un camión de lucha contra incendios... ...un camión todoterreno, con una capacidad de 5.000 litros de agua... ...y contamos también con un equipo bulldozer... ...que está compuesto por un camión góndola... ...con una máquina bulldozer para ataque directo al incendio... ...cuando se produce una alarma de incendios... ...bien sea por una de las torres de vigilancia que tiene la Junta de Castilla León... ...bien sea por llamada del 112... ...dentro de cada helicóptero, dentro de las tres bases... ...la base esta del Maillo tiene un área de despacho automático que se llama... ...que abarca unos 120 términos municipales... ...en los cuales una vez que hay una alerta de incendio confirmado... ...automáticamente el técnico de base que está en la sala de emisoras... ...que es el agente medioambiental, da la orden de salida y se prepara el equipo... ...y en menos de 10 minutos tiene que salir el helicóptero hacia el incendio... ...que sale con una cuadrilla, con el agente medioambiental y el piloto... ...vale, una vez que se llega al incendio... ...el agente medioambiental que va en el helicóptero... ...actúa como jefe de extinción ya que es el primer funcionario... ...por así decirlo, la administración que llega al incendio... ...y comunica a la central, al CPM, al centro provincial de mando... ...comunica tanto dónde se ubica el incendio, coordenadas del incendio... ...dimensiones del incendio, tanto la superficie que lleva quemada... ...frente activo de llama y la posible evolución de incendio... ...en el tiempo que prevé que se va a apagar o controlar ese incendio... ...y el personal y medios, tanto humanos como materiales... ...que necesita para el control de ese incendio. Si yo como ciudadano me encuentro con un incendio forestal... ...con un conato, con el principio de un incendio forestal... ...lo primero que tengo que hacer es mantener la calma... ...no ponerme nervioso y avisar por teléfono... ...bien sea al centro provincial de mando... ...o lo que es más fácil, al teléfono que todos conocemos... ...el 112, teléfono de emergencias además gratuito... ...y en el cual le comunicamos sobre todo... ...qué es, que es donde se está quemando... ...la persona que le llama y el sitio, sobre todo... ...la ubicación del incendio, ¿vale?... ...si fuera posible, ante ese incendio... ...le intentaríamos, si fuera un conato muy pequeñito... ...la persona si tiene capacidades de apagarle... ...pues que la apague... ...pero la recomendación principal es que... ...como normalmente encima en verano vamos con ropa muy deportiva... ...muy corta, chanclas y demás... ...los incendios son muy peligrosos... ...no van con equipo de protección individual... ...o sea que lo más prudente, se mantengan al margen... ...se retiren y esperen a que los medios... ...que nos dedicamos a la extinción del incendio lleguemos... ...lo que nos es muy grato y muy útil... ...al personal que estamos en la extinción... ...es que nos colaboren con nosotros en el tema de... ...tanto de avisos como de... ...habituallamientos, traernos agua, traernos alimento... ...colaborar cuando llegan nuestros medios... ...puesto que desde el minuto uno está todo coordinado... ...entonces simplemente cuando llegan medios que son de otras zonas... ...el personal civil que conoce perfectamente la zona... ...que oriente a esos medios... ...mira por aquí se entra, por aquí se sale, este es el camino... ...allí está el pueblo y tal... ...pero que no se sientan menos valorados... ...ni menos valorados ni menospreciados... ...porque... ...le retiremos un poco a la extinción... ...porque es que es peligroso". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!